Bienvenidos a su canal Operación Arconte. En esta ocasión queremos compartir con ustedes otra entrevista de Salvador Freicedo en audio mejorado y restaurado. Esperamos que la disfruten. Recuerden dejar sus comentarios y si quieren apoyar este canal pueden adquirir mis libros en amazon.com o siguiendo la dirección losarcontes.com. Link en la descripción. Comencemos. El día que yo me convencí de que el fenómeno veniera a una realidad y hace muchos años en que convencí. Algunos todavía están buscando pruebas para ello. Se me derrumbó todo. Y el que tiene un poco de cabeza cuando se da cuenta de que hay otros mundos y hay otra gente, entonces todo se va al suelo. Toda la dogmática cristiana y por ahí. Esa fue la razón profunda. Amén de que otras cosas, porque yo conocía muy bien la Santa Madre Iglesia por dentro y otras cosas que no me parecía que no funcionaba. Esa fue la, esa fue la la gran, la gran causa. ¿Entiendes? Y sigue siendo. Y me pasma que algunos, no sé, crean en las dos cosas, se den cuenta de que sí, que hay algo y de que viene gente de fuera porque hay mucha gente inteligente que admite el fenómeno y sin embargo siguen creyendo lo que creen. Mira una cosa, yo estuve pensando si someterme a vuestras preguntas, pero dije, es mejor que yo les doy a ustedes una visión rápida de en dónde están hoy las cosas, porque no están como estaban hace 20, 30, 40 años, cuando éramos unos ingenuos. Y cómo están ahora. Si queréis lo hago así y luego me preguntáis lo que queráis. Estupendo. Usted es el maestro, don Salvador. Bueno, mira, la historia del fenómeno OVNI es, primero hubo avistamientos, la gente veía cosas raras y sabían que no eran aviones. Después el segundo paso fue contactos, se llamaban. Es decir que algunos decían que se habían contactado con ellos, no los creíamos y tiramos a la papelera lo que nos decían. Y luego tuvimos que tiramos de cabeza la papelera para ver en realidad cuando nos convencimos de que era real. Después vinieron las abducciones. ¿Qué eran las abducciones? Había gente que decían que se las habían llevado y las habían devuelto. No siempre las devolvían. Y al llegar a estar allí, pues les hacían análisis físicos y unas experiencias psíquicas con ellos. Eso contaba. Y poco a poco fuimos viendo que eran tremendamente desagradables en general. Siempre hay excepciones para todo. Después descubrimos que algunos traían unos aparates, unos microscópicos casi, implantes se llamaban. Es decir, unas cosas que no se sabía para qué eran, pero eran unas cosas que les habían puesto allá arriba. De estas cosas, ¿qué les hablo? Yo las he vivido todas. ¿Entiendes? Por ejemplo, en cuestión de implantes, mucha gente dirá, ¿qué es eso? Yo, qué sé yo, se inventa. El hombre que más sabe de implantes es el doctor Leir, que escribió El Escalpelo y no sé cómo se llama el título. Y en Arizona me dijo a ver si yo le quería traducir su libro. Después ha publicado otro, después no llegaron, no llegaba a acuerdo con las editoriales de aquí. Bien. Después, el otro paso fue que nos dimos cuenta de que el interés que tenían estos tripulantes, a mí los OVNIs en sí no me interesa, me interesan los tripulantes, lo que viene dentro. Que el interés que tenían en el mecanismo de la reproducción humana, de humana y animal, todo lo genético les interesaba muchísimo. Todo esto pertenece a la historia del fenómeno OVNI. Con el tiempo descubrimos también que la física de ellos y su tecnología no es nuestra tecnología. Es absurdo querer explicar o decir que no es posible porque nuestra, por ejemplo, los viajes interestelares, es imposible que las estrellas están, es que su manera de viajar no es absolutamente como la nuestra. Prácticamente no viajan. Es más, hoy día ya los grandes físicos hablan de la non-locality, es decir, para ir de aquí y allá no hay que recorrer el camino. Bien. Otra cosa. Descubrimos que la lógica de ellos, su manera de pensar, es totalmente diferente a la nuestra. Y es incomprensible tanto su lógica como su física. Nuestro cerebrito no puede comprender. Igual que el perro, que tiene también inteligencia, pero no te puede comprender a ti. Tú estás en otro nivel. Nosotros no podemos comprenderlo a eso. Esto todo pertenece a la historia. Ahora, ¿dónde estamos hoy en cuestión de omniología? Primero, a ver si lo puedo resumir. Hoy día no buscamos ya más pruebas. Hay demasiadas pruebas. Los casos que se traen son como gente que está, no sé, buscando todavía pruebas, queriendo nada. Yo no me interesa nada. A mí me hablan de Roswell y no me interesa nada a Roswell. Estoy ya convencido de lo que pasó en Roswell. ¿Qué sabemos? Sabemos que están aquí. Sabemos, además de que los hay positivos y los hay negativos. Sabemos que siempre han estado aquí. Sabemos que algunos excepcionalmente conviven con algunos humanos. Créanlo o no lo crean, yo he conocido personas que han estado casados con extraterrestres. Cuando dice sabemos, ¿a qué otras personas se refiere? ¿Eh? Cuando usted pluraliza y dice... Porque andamos en esto. Ya te digo, yo aquí en España estoy aislado ahora de todo el mundo. Bueno, aquí en España hay gente muy interesante, pero son muy poca gente. La mayoría, mira, aquí tengo adelante, yo recibo revistas de Australia, de Omnicet, de Australia, de Inglaterra, la mejor de todas es la de California, que la tengo aquí delante. En otros con la misma. Igual se llama UFO. Y veo que ahí yo voy seleccionando. Llega cada mes, voy pasando la página. Este no ha despertado todavía. No ha despertado. De repente viene una página, por Rofelo, qué sé yo. Hay unos cuantos que sí, ciertamente se han dado cuenta de qué va el asunto y que ya se dejan de traer casos nuevos y cosas de esas. Don Salvador. Lo sigo diciendo y acabo enseguida y luego hablan ustedes. Estupendo. Este... ¿Qué sabemos? Sabemos que controlan consciente o inconscientemente a miles de humanos, ¿entiendes? De una manera individual. Sabemos también que están practicando en gran escala experiencias genéticas con los humanos, pero en gran escala. Eso es lo que ahora se llama, si ustedes han oído hablar de ello, los niños índigo. Índigo, Crystal Children. Sí. Que están naciendo muchos niños que tienen unas capacidades enormes. Y... ¿Cómo lo hacen? Pues mezclan genes extraterrestres con genes humanos. Ustedes dirán, pero no, este hombre empieza a desbarrar. Conozco muchísima gente de eso. No, hombre, le hemos muy convencido de todo esto, Salvador. Bien. Este... Importante, de aquí para adelante, las dos o tres cosas que les puedo decir. Este... Hay ciertas grandes autoridades humanas que están en contacto con ellos. Desgraciadamente, están en contacto con los negativos, porque los hay positivos y los hay negativos. Están en contacto con los negativos. Es más, te puedo decir cuándo fueron las cosas. Las... En Holloman y fue la de... La de Ben Warriors y por ahí. Bueno. Este... Otra cosa. Están valiéndose de estas autoridades corruptas para controlar el planeta. Otra cosa. Esta es la razón de que el planeta esté como está. Y que siempre ha estado así. ¿Y cómo está el planeta? Pues de guerras y guerras. La historia humana que es guerras y guerras y burradas y animaladas y toda suerte de cosas. Total, el resumen. Para mí, y es terrible esto, diga usted lo que quiera. Somos una granja. No sé si conocen ustedes el libro mío, La Granja Humana. Sí, empezamos a preguntar sobre ello más adelante. Bueno, pues, es que somos una granja. Y esto, precisamente el otro día entré en internet a ver qué dice de... ¿Qué dice de Charles Ford? Que lo dijo ya a principios del siglo pasado. Este... La frase de él es, somos propiedad de alguien. Y nadie lo creyó, por supuesto. El pobre hombre tuvo que quemar todos sus papeles. Pero yo así ahora estoy convencido porque, créanme, todo esto que les he dicho, yo lo he vivido. ¿Entiendes? Lo he vivido. Y lo he sufrido. De modo que, por eso les hablo así. Y me importa un pepino lo que digan porque he pasado por todas. A mis 84 años yo digo lo que creo y se acabó el asunto. Y ustedes tienen la palabra. Y nos parece genial, don Salvador, porque hay que comentar a la audiencia que no estamos hablando con un nuevo estudioso del fenómeno OVNI, ¿no? O con una persona que lleva, a lo mejor, pues, interesado en estos temas 10 o 20 años. Hablamos de una persona que no solamente ha investigado durante los últimos 40 años el fenómeno OVNI, quizá más, ¿eh? Corré, si me equivoco, don Salvador. Y que llegas a la conclusión de que lo que se refiere a la recopiación de casos, a la mera recopiación, ya se queda corta. Es decir, ya no merece la pena seguir recopiando casos porque lo único que hacemos es engrosar un archivo completamente inexplicable. Lo interesante... Lo interesante en los casos, ¿sabes? Yo a veces lo veo por curiosidad, pero ya les doy muy poca importancia. Porque a usted le interesa ir un poco más allá. Es decir, ¿qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué vienen, no? Si es que realmente son extraterrestres los tripulantes de estas naves. ¿Usted está convencido de que así es? Y nosotros lo comprendemos perfectamente puesto que lleva muchos años, muchísimos años investigando en lo que a usted le gusta llamar ovnilogía. Comentaba algo sobre Roswell. Hay una noticia muy interesante y es que hace muy poquitos días se ha publicado un libro llamado The Roswell Legacy en Estados Unidos escrito por Jess Marshall Jr. Su padre era muy conocido, ¿no, don Salvador? Sí, Marshall debe ser hijo del viejo dueño de la finca, que lo echaron después de allí. Pero oye, sobre Roswell, si no hay 40 libros no hay nada. Pero lo interesante de este libro es que el hijo de Jess Marshall desmiente la versión oficial que posteriormente dio el señor Marshall por presuntas presiones por el gobierno norteamericano al en principio decir y posar para una fotografía con los restos de lo que él comentó como pratioblante y lo que posteriormente corrigió como globo estratosférico. Bueno, pues en este libro el hijo comenta como poco antes de morir su padre el cual había visto algo extraño, aunque según la versión oficial no lo era. Él dice que en el hecho de muerte dice Hijo mío, lo que yo vi no era un globo, era un fenómeno que no tiene explicación era un platillo volante, era un UFO, un ovni. Y quiero que esto lo cuentes cuando te desvincules del ejército. Efectivamente el hijo se desvincula del ejército y escribe un libro en el cual cuenta toda la verdad, relativa verdad, narrada por su padre el cual pues lógicamente no es que crea en la existencia de uno identificado sino que ha posado con sus restos en una fotografía. De hecho aquí está. Bueno, pero mira, este era un nadie. Pero Philip Corso era uno de los hombres fuertes en el gobierno de Estados Unidos y ahí tienes el libro de él escrito, ya como le pasa mucho, como le pasó a Inman como le pasó al canadiense aquel, cuando se está muriendo entonces sueltan, largan. Y otros que no largan nunca, por ejemplo tipos que a sueldo, por ejemplo Carl Sagan tiene una fama tremenda por ahí, fue un farsante, cobró muy bien, muy bien por poner toda su fama al servicio de la mentira, igual que el otro, el gran astrónomo que perteneció al MJ, los nombres se me olvidan ahora. No tiene importancia. De modo que no, ya te digo, esto de Roswell, lo que dice este muchacho pues le dijo mira, una de las enfermeras también, el funerario de Roswell, ahí ha habido ya 40.000 gente que han hablado. Lo cierto es que actualmente sigue interesando. Mucho más interesante es que Roswell. Y actualmente sigue interesando el fenómeno de Roswell, es muy curioso, ¿no? Yo creo que se ha aprovechado un poco, quizás, ahora me pongo del lado malo de la película, quizás se ha aprovechado un poco el tirón comercial por esto de los 60 años y, bueno, sabemos que Roswell es quizás el tema OVNI por autonomía y en Estados Unidos y sabe que otra cosa no, pero vender va a vender seguro. Pero mira una cosa, mira una cosa. En los OVNIs estuvieron jugando encima del Capitolio de Washington, el año 50. Estuvieron una semana y ahí están las fotografías, ¿verdad? Eso para mí es más importante que el otro. Yo lo veo todo el mundo, pero es que el poder de estas grandes autoridades en las tinieblas y el dinero que reparten es tan enorme y como tienen amordazada a toda la prensa del mundo que es imposible pelear contra ellos. Y ojo, porque tú y yo no somos nadie, pero yo tengo una lista de 30 personas a las cuales han asesinado. ¿Entiendes? Tranquilamente, ¿por qué? Porque cuando uno grande se pone a decir la verdad, como le pasó a Forrestal, que fue el primero que liquidaron, lo suicidaron desde el piso 16. Y como Forrestal, ya te digo, tengo como una lista de 30 personajes importantes y hay cientos que se han llevado por delante porque no quieren que se hable de esto. Perdón, Salvador, esto que usted dice es muy grave. ¿Eh? Claro que es grave. Pero mira, es que aquí se traduce poquísimo. Yo, si tienes la lista de los libros que se publican cada mes en Estados Unidos sobre OVNIs directamente o sobre cosas relacionadas, pues te quedarías pasmado. Es cierto. Sobre Forrestal, por ejemplo, almirante que era nada menos que el ministro del interior, a ellos le llaman D.O.D. del Departamento de Defensa, ¿verdad? Como fue el único que se le plantó a Truman y le dijo, no, esto hay que decírselo al pueblo. Y, bueno, está toda la historia de él, es demasiado larga para decir. Bueno, lo suicidaron desde el piso y le dijeron que estaba loco y tal y por ahí, etc. Y al presidente, por ejemplo, de la nada menos que del American Computer, un gran ingeniero por ahí también, él se dio, por el puesto que tenía, se dio cuenta de que aquello era real. También se lo llevaron a otro mundo. Es más, un expresidente de la CIA, nada menos como se llamaba el anterior, bueno, todos los nombres se me van. Un expresidente de la CIA también, un viejo ya, ya era expresidente, dijo que no, que había que decírselo y él le iba a decir, pues se murió ahogado, etc., etc., etc. Son terribles, créeme. Sí, de hecho se popularizó mucho esta historia, ¿no? En los años 70 se hablaba de muchos investigadores OVNI que habían sido eliminados por lo que por aquel entonces se denominaba hombres de negro, ¿no? Sí. Bueno, esto también pertenece un poco a la prehistoria, los Nenblack. Sí, claro, hablo de... Nos situamos en los años 70, ¿no? Cuando todo esto se puso de moda. Sí, para investigar estas cosas, ¿en qué país obtendríamos más información? ¿En Estados Unidos? Los americanos son los que van más adelante. El país donde más cosas hay que sepamos, porque en África es enorme las cosas que han pasado. Y la gente se murió el año pasado, hace dos años. La única mujer que tenía una... publicaba una revistita, un boletín. Pero Brasil, en Brasil han pasado cosas tremendas, tremendas, pero tremendas. Y publicadas, ¿entiendes? Yo tengo aquí libros brasileños, es increíble. Y las estudió bien Valé, y las estudió otro que se murió hace dos años. Es que ahora a todos les da por morir, y Dios es un dios. No entiendo. De las numerosas teorías que hemos podido ver de usted y lo que nos ha contado, afirma que seres y entidades de niveles, buscadas de existencias superiores a la nuestra, han saltado desde hace milenios a nuestro nivel para aprovecharse de nosotros de distintas maneras. Me gustaría que nos explicara un poco por qué afirma esto, y qué pruebas a nivel interno, un poco para que nos explique, me resultaría interesante. Una deducción, vamos a ver. Si están aquí, y son... Bueno, ojo, yo siempre he pensado, siempre no, pero llegué a caer en la cuenta de que nosotros somos hechuda de ellos, ¿entiendes? Ellos nos hicieron empezando por primatas, eso por ahí empezaron lo que están haciendo hoy día. Mezclaron genes de ellos con nosotros y poco a poco se fue haciendo. Y hay cosas curiosas en la historia de la humanidad, por ejemplo, el paso increíble del Neandertal al Cromañón, que apareció de repente, igual que mucha gente no sabe, y me voy del tema porque siempre me pasa eso, que, por ejemplo, Pigafetta, que era uno de los navegantes que iba con Magallanes, escribió una historia, un italiano, escribió una historia muy interesante de todo el viaje, y en la Patagonia encontraron unos gigantes tremendos, ¿verdad? Y un siglo después fue un francés por allí y también volví a encontrarlos. De esos no queda absolutamente nada. No eran hombres como nosotros, eran el doble que nosotros. Y no sé por qué te decía esto. ¿Pudiera ser parecido a los gigantes que se mencionan en la Biblia? Es que ha habido, y de eso te puedo hablar yo, también con conocimientos de causa, ha habido hombres, si creemos, que son de 10 metros de alto. Tengo precisamente por aquí cerca todo un estudio tremendo. Y es que tengo tantos datos de eso, que en México me llegó un ingeniero de minas, que tenía permiso del gobierno para minas de plaza, y me dijo muy en secreto, me dijo, venga acá le tengo que decir algo. Y me dijo, mire, yo tenía dos hombres que tenían 3 metros, que los encontraron los indios míos, que trabajan para él muchos indios. 3 metros. Llamé a las autoridades, fueron para allá enseguida, vieron, me dijo él, quise contratar, con ponerme en contacto con las autoridades. Fueron, solo buscaban oro, creían que eran cosas de los mayas, y por ahí sacaron los huesos, y los huesos se desintegraron completamente. Y me dio una pena tremenda. Ahora, y me lo decía muy en secreto, tengo otro, por aquí en la misma región, tengo otro cadáver que tiene entre 3 y 4 metros de largo. Y dígame, a ver si usted conoce a alguien que sea capaz de mover esos huesos sin que se... Yo se los doy a cualquier museo por ahí, pero que no quiero darse a las autoridades. Pues es que no mide 3 metros de alto, pero casi es Félix, que yo creo que está alucinando en otra línea de teléfono, ¿no Félix? Sí, un poco sí, pero no iba sobre los gigantes además. No, no, por supuesto, yo escribo, me voy, y cuando hablo me pasa eso siempre. Tírame de las barbas y... Ah, ¿qué decías? Las razones que yo tengo... Mira, yo digo extraterrestres muchas veces, pero son extradimensionales, ¿entiendes? Eso no lo entendemos ya muy bien cómo es, pero es así. Algunos puede ser que vengan de otro sitio, ¿verdad? Por el caso de Humo, por ejemplo, que le han dado mucha leña también. Yo sí creo que el caso de Humo tiene de verdad bastante. Puf, madre mía, Humo, que podríamos describir nosotros de Humo, ¿no, Víctor? Mire, don Salvador, nosotros en Humo hemos entrevistado a José Luis Jordán Peña, a Juanjo Benítez, a Ignacio de Arnaude, a Montejo, a Antonio Ruiz Moyano, a Pablo Villarrubia, a Enrique de Vicente... Yo no sé si me dejó alguien. Y, hombre, nosotros no nos gusta sacar conclusiones precipitadas, pero que sí que es cierto, y hablo desde un punto de vista personal, que creo que tanto Víctor como yo compartimos, es que casi todas, casi todas las pruebas apuntan a que todo fue un fraude orquestado por José Luis Jordán Peña, con ayuda, en lo que no sabemos bien es si ayuda a donde vino, porque hay un poco de controversia al respecto. Pero seguro que usted tiene una teoría de Humo que es bastante distante a la nuestra. No, no, tengo de Humo poquísimo, nada más me huelo que sí, que ahí hay algo de realidad por ciertas cosas, pero ya lo tengo súper abandonado, súper olvidado, todo de las humoes. Hay 40.000 humos, si te has dedicado a leer y a estudiar, 40.000 humos, pero mucho más complicados. Y si no es, no me importa nada, ya te digo, porque es que yo he vivido, entiende, yo he visto OVNIs en siete ocasiones, yo he visto a los tripulantes de los OVNIs. No, como con mis ojos y punto. OVNIs en siete ocasiones. Para ver las estrellas, tienes que salir por la noche y mirar para el cielo. Ahora, a la noche la gente nadie sale porque lo que ven las estrellas de la televisión. Y para ver Pekín, ¿verdad? Tienes que ir a China. Entonces, para ver dónde hay OVNIs, en general no lo vas a ver, no sé si en Azuqueca, que es un pueblo idílico a donde a lo mejor se asoman por ahí. Pero hay sitios donde, si tú ves OVNIs, como me pasó a mí, aquí hubo, qué sé yo, gente que dijo, aquí se vieron esta noche, pasó esto y al día siguiente fui. ¿Y qué vi? Fui una vaca tirada en el medio del monte que le habían quitado exactamente la nariz, le habían quitado los genitales y le habían quitado creo que un ojo o una oreja, no me acuerdo. Los famosos chupacabras, ¿no? Sí, tendríamos que atribuirlos quizá a los famosos chupacabras. Bueno, es un fenómeno que yo he vivido también de cerquísima porque yo estaba precisamente en Puerto Rico cuando el famoso chupacabras por ahí y he hablado con policías y he visto otra suerte de animales muertos, etcétera, etcétera. Por ello... Que por cierto, si me permitís, ese caso de reses muertas, mutiladas, se dio mucho bombo en la prensa hace no muchos, no muchos años en la Argentina. Sí, hace aproximadamente tres añitos, cuatro o algo así, ¿no? Y sobre todo el nombre de chupacabras se lo puso Miguel Martín, se lo puso en Puerto Rico. Sí, es un fenómeno que se sigue produciendo. Y ya te digo, yo me he pasado a veces días enteros persiguiendo al dueño de ciertas reses muertas para que me explicara. Es que son historias que si te me pongo a contártelas, pues estaríamos una hora. Pero nada más, mira, te diré esto. Una vez estuve todo un día buscando, por fin me encontré, a última hora del día, al dueño de unas reses que estaba desesperado porque le habían matado puercos y vacas y eso. Y entonces no me quería hablar. Me estaba despachando. Y yo casi desesperado le dije, mire, es que a veces pasa esto a esto y le gusta, no vio si le habían cortado sobre todo los genitales. Y me dijo, me acuerdo, se levantó como que le hubieran pinchado y de repente a mi berraco le llevaron los huevos. Y aquello ya no le quise oír más. Dije, no, ya eso para mí es un sello. Y los berracos, tal vez, tienen unos huevos respetabilísimos. Y a él fue lo que más le había extrañado. Eso es el casito este, pero ya te digo, te puedo ver casos que yo los he ido a ver buscando otras cosas y he visto las huellas tanto de los ovnis como de los animales corriendo de un lado para otro, etc. En sí. En eso pertenece a la peritoria. El problema es ahora cómo nos controlan. Está este planeta hecho un asco porque la canalla gobernante, ¿entiendes? La canalla gobernante es la que nos tiene así de desesperados. Porque los que mandan el mundo son unos perfectos bandidos. Salvador, tenía otra pregunta para usted. Antes mencionaba que estos seres tenían interés biológico por nuestra humanidad. Y ya que usted es ex sacerdote, una vez me comentaron que hay una referencia también en la Biblia que dice que de unos carros de fuego bajaron unas entidades o unos seres y engendraron a las mujeres de la Tierra. No sé si conocerá esto, supongo que sí, pero ¿qué opinión me puede dar acerca de esto? ¿Usted es como Jesús? Lo mismo que está pasando hoy. La Biblia da ciertos chispacitos, ¿entiendes? Del mismo fenómeno que vemos hoy. Eso de que las mujeres engendraron los nefilismos y todas esas cosas. Pues es lo mismo que pasó hoy. Y la Biblia te da nada más ese toquecito ahí. Y lo mismo que la Biblia te dice que había gigantes. ¿Por qué? Porque siempre lo se ha habido. Razas anteriores, muchísimo anteriores a lo nuestro. Porque, por ejemplo, lo que has leído todo, en lo que has leído sobre los antropólogos, dicen, y los paleontólogos, de la edad del hombre, cuando yo era joven, el hombre había aparecido, bueno, la hebra paternaria, 100.000 años, lo echaron después para 200.000, 500.000, ahora ya van por los vinoliqui, lo echó a 500.000, y ahora el hijo de Licky ya lo echa a 2 o 3 millones para allá. Eso es una tontería. Yo tengo aquí un libraco tremendo que se llama Forbidden Archaeology, en la cual te demuestra cómo ya hace 20 años, 20 millones de años, 40 millones de años, 100 millones de años, 300 millones de años, ya había hombres como nosotros. ¿Y por qué? Pues que están ahí los, lo que pasa es que la ciencia no quiere saber eso. Tú sabes, cuando aparece una cosa de esas, por ejemplo, ahí en el norte de Italia, apareció un niño enterrado, un niño era enterrado en capas de carbón, el carbón es de la era primaria, es del cámbrico, del carbonífero, y el carbón tiene por lo menos 300 millones de años, y ahí estaba el niño enterrado. Lo que pasa es que cuando aparece un caso de esos y han aparecido muchísimos, ¿sabes lo que hacen los grandes científicos? Porque le rompe todo su tinglao. Y así que no. Dicen, no, esto es un objeto errático, le llaman, y lo esconden en los museos para que no lo vea nadie. Y así ha pasado con 40.000 cosas. Una cosa, eso me ha traído a la cabeza lo de tanta antigüedad. Otro caso, más o menos controvertido, las piedras de Ica. Estos grabados de hombres conviviendo con dinosaurios. Mira, yo conocí de memoria y lo quería mucho, me dolió mucho cuando se murió, al descubridor de las piedras de Ica. Al doctor Cabrera. Y la que le montaron y por ahí fue tremenda. Don Javier Cabrera de Arkea. Sí. Un atentico hito. Cabrera. Dormíamos en el mismo hotel y allí nos pasábamos, no sé, porque conviví con él en varias ocasiones. Y las cosas que nos contaba eran interesantísimas. Y claro, cuando, lo mismo que te estaba diciendo ahora, hay piedras en que hay hombres montados encima de dromedarios. De dromedarios, no, de, ¿cómo se llama? Estos, los monstruos. de la antigüedad. Dinosaurios. Y a dinosaurios. Y, claro, cuando tú le enseñas eso a un, a un científico oficial, dice, no, no, imposible. Los dinosaurios murieron, no había hombres entonces todavía. Y resulta que él viene a Cabrera y le dice, mira, y aquí están. Claro, lo atacan entonces por la raíz. No, es que eso todo lo ha inventado usted o hay un indio que los está, los está haciendo ahí, los está esculpiendo y por ahí. Sí, y resulta que él mandó, algunas piedras le mandó a un instituto, a un laboratorio en Miami y le descubrieron fósiles en la ranura, fósiles microscópicos, es decir, que para hacerse un fósil requiere muchos miles de años y en las ranuras había fósiles, había microorganismos fosilizados convertidos en piedra, lo cual era una prueba tremenda. Yo, por ejemplo, no tengo duda ninguna de que efectivamente hay un indio que después se ha dedicado a, yo tengo alguna de estas aquí en casa, se ha dedicado a hacer, a repetir, a imitar, pero que las cosas que tenía, los más de mil piedras que tenía Cabrera eran reales. Sí, bueno, se estipula con que puede ser Basilio, en fin, hay muchas investigaciones sobre el tema, una de ellas yo creo que era más importante, la publicó el compañero Vicente París, en la cual él, después de haber investigado durante años y años el fenómeno de las piedras de Ica, llegaba a la conclusión de que todo pues tenía una explicación y es que esas piedras realmente se habían construido hace unos cuantos años, no precisamente millones, sino quizá decenas. Pero bueno, ahí está quizás la controversia del fenómeno. Don Salvador a mí me gustaría preguntarle algo porque usted dice que ha visto, les ha visto a ellos, usted dice que ha visto humanoides, ¿estableció algún tipo de contacto con ellos? Porque claro es. Eso, no suelo hablar mucho, pero sí, y me dieron miedo y no eran grises, porque ¿cómo eran, Salvador? muchísimos tipos de ellos y se pelean entre ellos además. Y lo que usted vio, ¿cómo podría definirse para acercar un poco la figura de esos? No, no, los que yo viera estaban vestidos de hombres raros, extraños, pero por lo que hicieron, yo tardé un rato en caer en la cuenta de que aquello no era humano. ¿Pueden decir que no? Yo lo descubrí en el, no sé si tú vas a hablar del Yunque, que es una montaña tremenda donde ha habido cantidad de experiencias de este tipo y fue en el Yunque de Puerto Rico, ¿verdad? y tardé un rato igual que tardé un día estuve viendo 20 minutos como gente siempre un ovni lanzar pero lanzando en el aire clarito encima de nosotros en pleno día y yo no caí en la cuenta de que era un ovni. Yo nada más me decía pero ¿qué clase de cometa? porque en Puerto Rico hay mucha gente que se dedica a las cometas tan alta y no tiene cuerda y yo estuve al día siguiente vi en el periódico un ovni en el barrio aquel precisamente que era de Bayamón estuve encima de una escuela dije toma si esto fue lo que yo vi con dos o tres más y no caí en la cuenta porque entonces estaba yo muy verde en eso todavía. ¿Llevo a conversar con ellos? ¿Con estos seres? ¿A conversar? No, yo no conversé absolutamente. Los he oído en alguna ocasión he oído cómo hablaban ellos ¿entiendes? Voy, esas son cosas en las cuales ya no me gusta entrar porque créeme el fenómeno ovni este es altamente peligroso para la gente que se mete a fondo yo tengo gente que amigos míos que se han suicidado ¿entiendes? no son capaces de no son capaces de digerir lo que les viene bueno tenemos casos muy cercanos ¿no? Félix nos podría comentar uno precisamente en Terrassa en los años 71 en los socios de Terrassa tenemos un caso pues yo creo que mil veces mil veces informado de ese caso en los medios de comunicación don Salvador hay una cosa que me gustaría preguntarle ¿qué nos puede decir de los papas asesinos? ¿de los papas? asesinos bueno son en el siglo X el siglo X es algo bestial la historia de la iglesia en eso es terrible y claro eso es para desanimar a cualquiera mira en un siglo normal hay 6, 7 papas en un siglo normal en el siglo X hubo 22 o 23 ¿por qué se mataban unos otros? ¿entiendes? todos los Juan los Juana hubo unos cuantos Juanes en el libro mío el cristianismo un mito más yo hablo hago la historia ¿de quién? hablo la historia de los que se llamaban Juan precisamente hasta Juan 23 y es terrible lo que solo entre los Juanes porque luego había benedictos que no eran tan benedictos como su nombre decía y o Bonifacio Bonifacio Franco se robó todo el dinero era papa se robó todo el dinero del Vaticano se huyó a a Grecia vivió como un rajá cuando se le acabó el dinero volvió metió preso al otro en Sant'Angelo lo dejó morir de hambre y se proclamó papa él y era tan era tan desgraciado que lo persiguieron por toda la por toda la entonces no estaba en el Vaticano estaba en San Juan de Letrán la teníamos la capital del del papado yo creo que estos papás cometieron un error que cometemos que se cometían hace siglos y se comete hoy y es que eran humanos por mucha divinidad que 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 de alguna forma intentasen intentasen hacer ver ¿no? hay un caso hay un caso que a mí me llama mucho la atención porque lo narras en alguno de tus de tus libros Salvador y es el caso de Joao Prestes ¿no? del año 46 ¿podrías resumirnos lo que pasó? porque es realmente increíble esto yo tengo casi olvidado todos los casos pero este estaba en su casa era un brasileño apareció una especie de nube no bajísima ¿sabes cuando se hacen remolinos en verano del viento? pues algo a ras del suelo una especie de remolino que se fue acercando a él lo envolvió a él y se fue apartando un poco y llegó un momento en que desapareció ah no, espérate te estoy contando un caso y ahora me estoy a lo mejor tú te refieres a otro en que en que lo quemaron efectivamente ah sí uy, ese caso tengo un libro brasileño ahí que lo estudia muy bien y de ese caso también habló este Villarrubia sí, nuestro compañero Pablo Villarrubia al cual contactábamos antes del programa para que nos diese alguna idea pues de ese caso lo contó él mejor porque yo nunca estuve allí donde fue donde fue eso pero un caso terrible pero es que mira yo en Puerto Rico conozco un caso de no me lo diga el de los seres de la cajita ¿en qué? el de los seres que había en una cajita ¿puede ser? no uno que ah bueno ese es otro pues no hace mucho estuvimos con él y y estaba viendo yo ayer precisamente las fotografías o las tenía Magdalena una fotografía y ahí está Filiberti que es el que el dueño del caso es el pero ¿quién te iba a contar? ah yo un día allá en el sur de Puerto Rico investigando pues allí los hombres los pescadores veían salir del agua y ya tenemos alguna fotografía en que sale está chorreando todavía está como a tres metros ya afuera del agua y está chorreando agua el OVNI y cerca de la playa aquellas playas preciosas pues le pregunté a un hombre y usted de OVNI por aquí por allá no quería siempre suelen ser un poco retraídos para hablar pero de repente me expetó esto a mi padre lo mató un OVNI yo dije ¿cómo es eso? bueno y me costó que me lo contara pero me lo contó ellos trabajaban en una central de azúcar se levantaban tempranísimo y él iba aquel día con su padre acompañarlo y por un camino camino de la central donde de azúcar y de repente vinieron dos OVNIs pasaron por arriba y entonces se fueron acercando se echaban en tal calor que el padre cogió al muchacho y se le tiró encima al muchacho para taparlo y y pasaron y lo abrazó prácticamente el padre quedó muy mal lo llevaron al hospital y al poco tiempo se murió los médicos no sabían de qué de la radiación pero no sabían que le veía que tenía toda la espalda toda toda quemada y él era el que me lo contaba y no era ningún era su padre el que la veía y así así fue como empezó él a mi padre lo mató un OVNI ¿Cómo cree que ha evolucionado el fenómeno OVNI desde la época ¿Cómo qué? ¿Cómo cree que ha evolucionado el fenómeno OVNI desde la época de los 70 en la que usted lo investigaba más activamente hasta hoy hoy en día? Que hoy hoy sabemos muchas más cosas y sobre todo desgraciadamente yo creo que estamos los positivos intervienen muy poco ¿se entiende? parece que son respetuosos este a lo mejor no sé te mando un día un si tú me das tu dirección te mandaré una cosa que se titula Trilogía para pensar y ahí digo yo muchas cosas que mucha gente no las creerá pero por favor es lo que yo a donde yo he llegado ¿entiendes? estamos en manos de los negativos y así nos va hay una cosa que me llama mucho la atención porque porque cuando hablamos de extraterrestres seguro que a mucha gente se le viene a la cabeza ¿no? aquel adorable ET pero leyendo sus escritos Don Salvador uno se da cuenta según sus teorías arriesgadas todo hay que decirlo de que estos supuestos seres extraterrestres son más malignos que otra cosa claro que lo son ¿entiendes? uno del título de mis libros es Defendámonos de los dioses yo le llamo dioses a todos estos tipos y en fin la cosa es muy complicada en todas las religiones hay demonios esos demonios son estos seres ¿entiendes? que se aparecen sobre todo a las tribus y a la gente que está poco desarrollada se les aparecen como dioses o como dioses o como demonios pero gente que los domina ahora que habla usted de dioses y de dominar me acuerdo de otro caso histórico importante que los ufólogos lo asocian a estas naves extraterrestres el caso de Akenatón lo que vio en Telelamarna que convirtió mira si no me hablas más alto no te oigo que convirtió Akenatón Egipto su politeísmo al monoteísmo al dios Atón que dijeron que en Telelamarna se le apareció una luz y bueno ufólogos dicen que esto fue fruto de un ovni no lo dudes a lo largo de la historia han estado interviniendo constantemente Carlomagno cuando iba a entrar en Estrasburgo se le apareció un ovni parece que le pasó rápido así por delante el caballo se encabritó y Carlomagno se quedó cojo para toda la vida y también los historiadores dicen que es eso pues no se sabe Cristóbal Colón también habla de una gran luz no sé cuánto que apareció a lo largo de la historia este ha habido muchas intervenciones como Yahvé ¿me entiendes? Yahvé es un tipo de estos está diciendo que yo estoy seguro a juzgar por cómo olaba porque óyeme la manera de Yahvé actuar no se diferenciaba en nada a las de hoy a Yahvé le interesaba muchísimo la sangre cosa rara en el dios universal hoy día a estos tipos a algunos de ellos les interesa muchísimo la sangre Yahvé se encaprichó con un pueblo hoy día estos se encaprichan también con personas y con pueblos ¿entiendes? ¿qué otra cosa? tengo ahí en esa cosa que te dije hay un paralelo entre la manera de actuar de Yahvé y la manera de actuar de estos de estos de ahora es una teoría insistimos arriesgada pero cuanto menos interesante ¿no? es decir no lo que quería comentar antes es que eso de que Yahvé era uno de esos pues también lo dice Juanjo Benítez en su libro Los astronautas de Yahvé si es una bueno es una teoría muy compartida ¿no? por montón de ovnilos tienen mucho paralelismo bueno pues llegamos a la sección bibliográfica del programa en la cual pues recomendamos libros que tienen que ver con el monográfico tratado la verdad es que Víctor y yo lo pasamos muy mal en los programas de ovnis porque hay tantos y tantos libros que recomendar que uno no sabe por dónde empezar pero yo voy a comenzar por biografía del fenómeno ovni escrito por nuestro invitado Salvador Freisedon el cual pues se resume su filosofía cerca de del fenómeno tenemos también uno yo creo que imprescindible el pasaporte a magonia de Jacques Vallée el cual pues reacciona el fenómeno ovni con otra serie otra serie de acontecimientos históricos fantásticos incluso a las propias hadas Víctor hay un par de ellos más por ahí y otros dos que podríamos nombrar serían mística y misterio de los ovnis de José Antonio Silva y la invasión ovni la evidencia que los gobiernos ocultan de Bruno Cardeñosa también tenemos por aquí encuentros de Iker Jiménez y el secreto de los dioses de Manuel Carbañal de Iker Jiménez de Iker Jiménez Gracias.